Comenta a quién te gustaría invitar a este evento de la escuadra ecuestre de Las Palmas de Peñaflor para que puedas ganar una de estas tres entradas dobles gentileza de Rotary Club Linares. Como presidente del Rotary Club de Linares estamos muy contentos porque el año 2016 pudimos traer a Las Palmas de Peñaflor a Linares, que fue un tremendo éxito donde las personas se fueron encantadas con este vínculo entre el caballo y el jinete, conociendo nuestras tradiciones del norte, centro y sur de Chile. Y ahora nuevamente queremos traerla y viene el 11 de marzo, este sábado, a las 5 y media de la tarde en el Estadio Municipal de Linares y Las Palmas de Peñaflor, que es un espectáculo ecuestre de nivel internacional, enalteciendo nuestra cultura a nivel mundial. Y además sabemos que toda la recaudación de entradas iría a un fondo social para ayudar aquí a las actividades sociales que se hacen en Linares. También queremos que nos cuentes sobre eso, a quienes buscan apoyar, qué iniciativas. Bueno, Rotary es una institución de nivel internacional también, es una institución de servicio donde en sus principales lineamientos están la paz social, está el cuidado del medio ambiente, de la educación, de la salud, del emprendimiento. Y con esos lineamientos, con esos principios, nosotros de alguna forma quisimos contribuir a la ciudad de Linares con dos aspectos fundamentales, que es la educación y la salud. En la educación queremos que nuestra escuela, acá Salomón Salman, tenga sus graderías, que no tienen en estos momentos una de buena calidad para poder hacer sus actos deportivos o sus acciones que realizan durante el fin de año. Y también queremos ampliar nuestro banco de silla de ruedas, que venimos desde mucho tiempo teniéndolo, a otras ayudas ortopédicas, que son los catres clínicos, los colchones y antescaras, que muchas veces la gente, los establecimientos de salud, no llegan en forma oportuna a la gente que más lo necesita. Bueno, te agradecemos que hayas respondido a nuestras preguntas. Y ahora te dejamos con las cámaras de Viva y Linares para que puedas invitar a la gente a disfrutar de este espectáculo que además de ser de renombre nacional e internacional, es una ayuda también para la comunidad. Es una actividad maravillosa, vayan en familia, nos reencontramos con nuestras tradiciones, es un espectáculo de nivel mundial. Y además de pasarlo bien ese día, van a ayudar a Rotary para establecer nuestras ayudas sociales. Muchas gracias.